En serio quiero comentar que hoy se hizo un avance enorme con respecto a los proyectos de Madrid porque el Ministerio de los Políticos de la Guerra y la empresa provee la mano de obra de los cuales les he hecho un comentario que se van a aparecer en el plano más rápido posible porque es un pedido de la obra que se tiene que tener en marcha y nosotros, nos tiene que confundirse nosotros por trabajo de problemas, nosotros tenemos que capacitar que se desinvolve bien, todas las tareas que nosotros estamos realizando en el país y vamos avanzando y estamos concretamente el otro día en el 670% nosotros estamos contentos con este pedido de la tarea que se hizo y se presenta yo a la empresa que va a ser proveedora de miles en el cual ya viene a concretar y a ser un plan oficial para que me lo ponga una carneta muy fecha hasta el 20 y el 25 que estamos corriendo a los 1.000 metros cuadrados de texto que te pierdo que la chapa, una chapa trapezoial y a los 1.000 metros cuadrados hasta el delante que se está poniendo, se los rasos son los 5 metros cuadrados, se los rasos, todo esto nos traemos, y se los rasos son los 2.000 metros cuadrados y se los rasos son los demás, se los rasos son los más urgentes que nosotros tenemos de las condiciones de acción fieles, que lo mantenemos de la parte del gobierno, de la conducción de ley, de nosotros nosotros estamos en el Congreso Brasileño, y de esto me trajo el riesgo de cimento y hoy llevo el equipo con cimiento y plástico. Y ya lo que está probando desde la caja de socorreros propios que tenemos en la empresa de Belial. Entonces, con todo este plan de trabajo que tenemos nosotros, es dar todo lo más lleno de 100%. En fin de esta manera, también estaban con su apertura, los trabajos que están seleccionando el fondo. ¿Eso no sabe de todo algo? ¿Pueden llegar con ese material? El material está mediendo porque el producto de nosotros, la organización de la empresa no pudo hacer cargo del material porque en un corte de lluvia estuvo en el puente, no puede pasar nosotros, eso es lo que nosotros tenemos en el comandante. O sea, estamos pidiendo, por un lado, que se agilice el tema de la construcción de vida para que podamos terminarlo en tiempo, el formato que se le va a motivar, el plástico, el plástico, el laboratorio, y no puede pasar por materiales. Se tuvo que ir a trabajar con el directo de trabajo en Belial, se tuvo que ir por un equipo, se lo podía exigir, pero eso es lo que nosotros queríamos, lo que nosotros queríamos hacer, lo que nosotros queríamos hacer es estar en peligro, todos los materiales, para poder trabajar bien los que lo quieren, y eso es lo que nos damos por el tipo, y eso va a ser el giraquín que va para que el tema se ha venido a evitar el plástico de los materiales. Lo importante es que el peligro de los materiales, que es diferente por los efectos y el trinidad, que no tenemos la pérdida, que no tenemos la pérdida, que no tenemos la pérdida, tanto el material que debe visitar por el campo, por semana, por 15 días, por el mes, por el fijo, uno le da un fin o de obra, y tenemos que hacerle todo la disposición. Lo que a mi me alegra es que apuestan con la empresa disposición de nosotros, por los periodos materiales, que ya se lo hizo, ya con la firma, la autorización, lo que ha pedido, y ya se lo elevo y ya para que, otra vez, con la empresa de ahí, de pronto, para que el jefe no hable para él, y que nosotros necesitan, que no ha traído el té, y estamos contentos, porque han probado una cárcel con una boca, que no nos va a dar problema, el capitán, el mayor que hay verdadero, el consilio, un lugar de respeto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, otro lugar, otra provincia, entonces estamos contentos, porque nosotros ya le damos una empresa, lo que le estamos pidiendo, y nosotros creemos que existamos, ya se habrá, lo piden, lo que se va a pasar, un minuto, que es lo que quería también, la manera de ver, que el tema de la materia, es que no se va a trabajar más, se necesita, necesitaría más personal. Claro, que la idea de la idea de la idea, en parte de la serie, que no, es, en que se hable más, que la parte de la estructura, que no, que se va a todo el techo, del frente, del edificio, que se hable dos partes, que tenemos, y nosotros, los que estamos trabajando, el arcotel, va a una base, y ve como está programado, y, la otra parte, sería la parte, que nosotros llamamos, la obra de frenación, electricidad, y el plato, con eso, que es la manera real, que está trabajando, el tema de la electricidad, y, el tema de las cuajas, que se hable, con el equipo de trabajo, Ahora, tú, ¿cuánto piso, en estos fines de semana, van a poder dejar, el material, para el mundo, ya comenzar, también, por eso. que tienen, que no tiene, elяли, todo es plástico, recelando, el trato, del control, el control, del control, el control, el control, con el control, y, el control, el control, del control, el control, y aprende. No hay mucho tiempo, muchas gracias, porque esto es importante para que las demás la situación no se encuentre, y para cada uno de los chicos también también necesitan trabajar, es de tener que una media comunicación. Si, no es que todos los chicos, yo hablo como jóvenes, como sociedad, lo que yo hablo es que los jóvenes se tienen que trabajar juntos. En el periodo, lo que hay de acuerdo, es como va a ser de alguna manera de ese tipo de proteín, de corta las caras, de cosas de un pueblo como ciudadano, todos trabajan con una manera de un periodo de líder que no va a ser, el conservador no va a ser de él, este periodo de líder que hace muchísima vida. Lo que ha ocurrido es que hay que tener todo para nosotros como empresa, eso te da la garantía que nosotros, no nos ha sido una realidad de obra, nosotros somos más preocupados para que esto sea porque nosotros estamos dentro del compromiso, como lo dicen los gobernadores, nosotros estamos en compromiso de esa mezcla que se entregue, en marzo. Y no importando también en todas las cuestiones de poderlo hacer en el fondo con los presupuestos, los contratos, las imágenes de los presupuestos, también que está todo con un firme, con un bien. Lo que pasa es que a veces no lo quiere, lo que comenta en el mundo, en la generación, es que nosotros no lo notamos, nosotros es lo que nosotros no lo queríamos salir a lo largo de este tipo de cosas, porque crees que nosotros, porque tenemos una afiliada muy bien, nosotros somos empresariales, lo agradecemos, porque no lo tenemos, me decimos que empresariales, no lo tenemos que cambiar la confianza, porque nosotros tenemos la información del medio, lo que pasa es que quiero contar que nosotros, como conocemos tanto en el tema de la obra, en el tema de la obra, en el tema de la locata, en el tipo de pie, en el hecho, en el cha chao, en el agua, en el tipo de crédito, pero nosotros no debemos calificar, ser como un juzgado, no debemos calificar. Entonces, es un agradecimiento de este tema de este gobierno que es el empresarial, y nosotros queremos demostrar con un juego de la empresa locata y nosotros, un empleante de forma. tenemos que tener